¡Bien! Vámonos entonces a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 19 en adelante Y vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Levi García que nos lea la palabra del Señor Recuerden ustedes abran su Biblia porque estos versículos vamos y este capítulo va de versículo a versículo No estamos brincando por los versículos para que ustedes y nosotros nos llenemos de gran bendición Pastor Levi Buenos días, que Dios le bendiga, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Dice a su letra No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Si no hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla Así que si la luz que en ti hay es tiniebla ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a la riqueza Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirá las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis Considerad los lirios del campo, cómo crecen No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno y Dios la viste así No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas estas cosas serán añadidas Así que no afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Padre te damos gracias por esta palabra bendita que hemos leído Permita que esta mañana Ella a través de los labios de tu ciego Y los pastores que estamos acá en esta mañana Puedan dar sanidad divina a los que están enfermos En el nombre de Jesús Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Una de las cosas que me llama la atención en la Sagrada Escritura Es que la Biblia no es un libro cualquiera Usted lee algún periódico Ya usted sabe lo que dice el periódico Pero usted lee la Biblia un millón de veces Y cada vez que usted vuelve a la Sagrada Escritura Mi Juan Encontramos cosas Nuevas papá Siempre hay cosas nuevas La Biblia dice que nuevas son cada mañana Luz misericordia Luz misericordia Usted vuelve a leer la Biblia Aquel capítulo que usted se sabe de memoria Tan pronto como usted comienza a leerlo Se da cuenta que hay cosas allí para hoy Para el día de hoy ¿Cuántas veces habrá leído el hermano Puerta El Sermón del Monte? Es uno de los pasajes que más me gusta Mira como dice el versículo 19 Yo quiero que lo repitas conmigo cielito Diga conmigo No os hagáis tesoros en la tierra No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Y donde ladrones minan y hurtan Sino 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 que Haceos tesoros en el cielo Haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan y hurtan Y donde los ladrones no pueden meter 5 para sacar 6 Ahí no va a entrar judas a estar robando de la bolsa de las ofrendas Nada de eso Oiga bien Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Dígalo conmigo pero ponga el sentido Donde esté vuestro tesoro Donde esté vuestro tesoro Allí estará también Allí estará también ¿Qué es lo que va a estar donde está nuestro tesoro? El corazón El corazón Donde está vuestro tesoro Allí está vuestro corazón El consejo La orden de Jesucristo Hoy para el hermano Puerta Hermano Puerta Señor No usted Usted es buscando tinajas Para estar guardando morocotas de oro ¿Escuchó? Sí señor Escuché No vaya usted a estar buscando Abriendo cuenta bancaria A nombre suyo Para tener bastante plata No señor Tampoco No me interesa cuenta bancaria Señor ¿Qué más me dice usted? Le digo que donde está vuestro tesoro Allí estará vuestro corazón Por eso el consejo del Señor El Señor está hablando con nosotros los creyentes Él no está hablando con el borracho No está hablando con el pecador Perdón No está hablando con el ateo No está hablando con el indiferente No está hablando con el burlador Él está hablando conmigo Él está hablando con usted Que es creyente Cielito Hoy Dios está hablando con nosotros Amén El primer consejo La primera orden es esta No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Cuántas personas Amados hermanos Han guardado bastante dinero Escondido Y cuando van a buscar el dinero Resulta que se lo comieron Las polillas Se comió El dinero Se lo comió el comején ¿Por dónde se metió el comején? Tenía el dinero Metido en un saco Y escondido por allá Lo enterró en la tierra Metió el dinero en una tinaja Y le puso una tapa bien fuerte Y le echó cemento alrededor Y guardó el dinero Pero antes de morir Se fue a revisar A ver cómo estaba el dinero Hermano Y cuando destapa la tinaja Resulta que lo que Un pocón de comején El comején le comió el dinero Una vieja murió de hambre En Estados Unidos Y cuando la fueron a A sacar de ahí Para llevarla a la morgue El colchón pesado ¿Por qué pesa tanto este colchón? Lleno Era limonera Ella pedía Hermano El colchón lleno de dinero Y lleno de dinero Y la mujer murió De hambre Murió de hambre Desnutrida Y con tanto dinero Metió en el colchón Ella dormía Sobre el colchón Cuidando la plata Para que nadie se la tocara Pero no le sirvió de nada No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco rompe Y donde ladrones Minan y hurtan Véjense Está guardando tanto dinero Que el dinero Que el dinero Se devalúa El valor del dinero Se devalúa Llega un momento En que el dinero No sirve Hay que votarlo Porque salió Otra edición De dinero Con otro Con otro precio Con otro Otro valor Y luego Y luego entonces El pocón de dinero Que usted tenía No vale nada Eso ya no sirve No os hagáis tesoros En la tierra Déjese de estar Amontonando plata Disfrute la vida Goza la vida Todos los días Con la mujer Que ama Ese es el regalo De Dios Para la humanidad Disfruta la vida Con tu mujer Mujer Disfruta la vida Con tu marido Ese es el verdadero Tesoro Servir a Dios Disfrutar De la esposa Disfrutar Del marido Disfrutar De los hijos Disfrute De sus hijos Ahora que están Pequeños Mónteselos encima Camine con ellos Juegue con ellos Ah como Me gustaba jugar El escondido Me encaramaba En los árboles Y los muchachitos Míos buscando al papá Y yo los silbaba Fui o fui Que como jugábamos Escondido Mi Juan Tu te acuerdas Si me acuerdo papá Usted se Usted se montaba En los árboles Y todo el mundo Buscándolo por debajo Y bueno después Cuando ya nos cansamos De buscar Usted nos silbaba Y nosotros por aquí Debe estar Y buscábamos Y no No encontramos Y después entonces Cuando ya nos cansamos Usted venía bajando Del árbol Aquí estoy Hermano Esos son recuerdos Que quedan aquí En el alma A los muchachos míos Yo me los encaramaba Aquí en la espalda Y yo iba caminando Con los muchachos Así como los monos Que cargan los monitos Aquí en la espalda Así caminaba yo Con los hijos Uno en la espalda Otro en los brazos El otro Grindando por una Por una mano Y después peleaban Papá A mí A mí A mí Bueno Los chicos Uno por uno Me van a espaturrar Hermano Que lindo Es que el padre Y yo Oige con ellos Zúmbese en el suelo Abrace a sus hijos Esos son sus hijos Disfrútelo Ese es el verdadero tesoro Tener a Dios Y tener amor Por los que nos rodean No te afanes En ser rico En tener bastante dinero Escondido Dentro de una totuma Dentro de un saco Dentro de una olla Eso no sirve para nada Lo más importante Es disfrutar Cada día Como si fuera el primero Y el último En medio de nuestros seres queridos Que Dios te bendiga Mira como dice El versículo 20 Cuando dice No te hagas tesoros Aquí déjate Estar amontonando Nos da una orden Dice Si no Haceos tesoros En el cielo Donde Ni la polilla Ni el orinco rompe Y donde ladrones No minan Ni hurtan Haga tesoros Arriba en el cielo Había una mujer Riquísima Y ella tenía Una sirvienta Pero la sirvienta Era creyente La millonaria Era creyente También Pero creyente A su manera Ni siquiera Se congregaba No Yo sé lo que dice La Biblia Yo leo la Biblia Mi pastor Es el Señor Jehová Es mi pastor Y nada me faltará Nada te faltará Te falta el gozo Te falta la alegría No estás disfrutando La vida cristiana La vida de comunión La vida de congregación No estás disfrutando No estás disfrutando El ambiente De familia espiritual Hermano Un día Ella Criticó A su sirvienta Le dijo Tú todo Todo lo que ganas Es para los evangélicos Comprando Biblia Comprando tratados Repartiendo todo Tienes que guardar Tu dinero No seas tonta Mañana Cuando tú estés vieja No vas a tener nada Ella le dijo Mire Yo estoy sembrando En el reino De los cielos Lo que yo tengo Lo tengo allá En la casa De mi padre Se murió La sirvienta Y la vieja Multimillonaria Para no pagar Sirvienta Entonces se puso A hacer el trabajo Ella misma Un día Amados hermanos Como a cualquier otra persona Le sucedió Lo que nos va a suceder Estaba moribunda Agonizando Empezó a delirar Y cuando deliraba Ella Ella se vio Que estaba en el cielo Estaba delirando Esto no es de verdad Ella sintió Que estaba en el cielo Y cuando llegó al cielo Empezó Vio una casa Lindísima Pero aquello Era demasiado preciosa Más bonita Que la casa Que ella tenía Aquí abajo Y ella preguntó Ella dijo Ángel ¿De quién es esa casa Tan bonita? Le dijo Esa es la casa De tu sirvienta ¡Oh! ¡Ah! Se esponjó ¿Qué crees tú Que pensó ella Mano Henry? ¡Ah! Ella dijo ¡Ah! ¡Caramba! ¡Qué hermosa casa! Y eso de la sirvienta ¡Ah! ¿Cómo será la mía? ¡Ah! ¿Cómo será la tuya? Ya te voy a decir Cómo va a ser la tuya Caminó Y caminó Y caminó Caminó En el cielo Y por fin Hermanos Ya las casas No eran tan bonitas Como aquellas Eran unas casas Menos bonitas Esto no está en la Biblia Ni tampoco es de verdad Fue una alucinación Que tuvo Esa señora Mezquina Ella vio Un rancho Ahí De mala muerte Y una vieja Sentada Con los cabellos Hacia adelante Vestida de harapo Y ella Miró hacia los lados Y se acercó Donde estaba la vieja Y le dijo Hermana Nunca pensé Que aquí en el cielo Habían Casas tan feas Sin levantar la cabeza Le dijo Para que usted vea Para que usted vea Le dijo Y este rancho Este rancho De mala muerte ¿De quién es este rancho Tan destartalado? Sin levantar la cabeza Esta es ¿Cómo crees tú Que le dijo mi Juan? Esta es tu casa ¿Cómo? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Si yo sé Quién eres tú Esta ¿Cómo le dijo mi Juan? Esta es tu casa ¿Yo qué te digo? Esta es tu casa Y esta es tu casa ¿Quién es usted Que me hable así Con tanta autoridad? ¿Quién es usted Que me hable así? Usted no sabe Quién soy yo Yo soy la señora Le dijo Yo sé quién eres Te conozco muy bien ¿Cómo le dijo mi Juan? Yo sé quién eres Te conozco muy bien Y levantó su cabello Y levantó su mirada Y ella era Yo soy tu alma Mira cómo me tienes Miserable Por tacaña Por mezquina Tu sirvienta Todo lo dedicaba Al Señor Pero tú Miserable Mira cómo está tu alma Despertó a aquella vieja Que estaba agonizando Empezó a bajar una pata Se bajó de la cama Tosturuleta Y los médicos Que estaban ahí Atendiendo a la señora Popopo Dice Hermana ¿Dónde va? Hermana Yo Yo De aquí en adelante Voy a comprar Biblia Voy a regalar Biblia ¿Cómo decía ¿Cómo decía Henry La vieja? ¿Cómo decía la vieja? De aquí De aquí en adelante Voy a comprar Biblia Debo testamento Voy a ir a casa De la manopuerta Para bajar Y llevar una ofrenda Para la televisión Voy para allá Voy para allá Ajá Ajá Ahora sí Ahora sí Estás razonando Ya para qué Vagabunda Ahora sí Quieres dar Porque te estás muriendo Ahora sí Y todo lo que guardaste ¿Quién va a disfrutar Eso que tú lo guardaste? Maluca 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 Tú lo que eres Una maluca Mire Si yo hubiera estado ahí Hermano Yo le hubiera predicado fuerte Yo le hubiera dicho Miserable Maluca Te voy a hacer una oración Para sacarte el diablo De adentro Tú lo que tienes El diablo Un demonio De avaricia Un demonio De avaricia Es lo que tienes tú Metido adentro Maluca Arrodíllate aquí No Si que te tembleca No me puedo arrodillar Ah no te pueden arrodillar Te voy a sacar el diablo Hermano Cuánta gente Cuánta gente Amados hermanos Guardando Y guardando No le dan Los diezmos a Dios No le dan Las primicias a Dios No Nada ¿Cuándo? Pues bien Sepa Que usted arriba No tiene nada Usted todo lo tiene aquí Pero Aquí se va a quedar Todo lo que usted tiene Le voy a preguntar A Marlene Hermana Marlene Te voy a hacer Una pregunta La gente Cuando se muere Puede llevarse Un becerrito Jamás hermano Ni becerrito Ni vaquita Ni chivito Ni gallina Ni huevito Nada lo que tiene aquí En la tierra Se lo puede llevar Porque Todo eso se queda Son cosas terrenales Que pasan Lo que se puede llevar Aquí es las riquezas Que ha sembrado Para el reino De los cielos Si señor No os hagáis Tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompe Y donde ladrones Minan Y hurtan Diga conmigo Porque donde esté Vuestro tesoro Porque donde esté Vuestro tesoro Como dice el versículo 21 Estamos leyendo Mateo capítulo 6 Versículo 21 Como dice el versículo 21 Porque donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Vuestro corazón Todo el mundo Todo el mundo Antiguo Alejandro Magno Cuando fue a morir Él ordenó Que lo llevaran A enterrar Los mejores Médicos Los mejores Médicos Los más famosos Que se lo montaran Póngame un letrero Grande Adelante En la urna Un letrero Grande Que diga Sin Como dice el letrero Grande De allá de los pies Mi Juan Sin nada Vine A este mundo Sin nada Vine A este mundo Un letrero Grande La gente que estaba Usted sabe Los tremendos Médicos Van enterrando Alejandro Magno Y un tremendo Letrero Sin nada Vine A este mundo Y luego Las manos vacías Ahí lo llevan Ahí lo llevan Y aquí atrás Un letrero Más grande Que decía Como decía Este de aquí atrás Hermano Henry Y sin nada Me voy Sin nada Vine A este mundo Y sin nada Me voy Me voy Y quienes lo llevaban A enterrar Los mejores médicos Para que la gente Se diera cuenta Que los médicos No pueden Alargar La vida Cuando llega El momento En que Dios Decidió Llevarte Mire Hasta el médico Se muere Hasta la mamá Del médico Se muere Todos Todos Nos vamos A morir Ellos Hacen Lo imposible Amados hermanos Desesperados Pero llegó El momento En que Dios Decidió Llevarse Al hermano Puerta Y el hermano Puerta Se va Con el Señor Aunque sea Muy amigo Del doctor Carlos Guevara Muy amigo De mi doctor Harún Cazen Pero ellos Cuando el Señor Decida llevarme Aunque Harún Se me Dentro Dentro Del cajón Me lleva El Señor Para el cielo Que toda la gloria Sea para el Señor No te afanes Por hacerte rico Desiste Cuanto más posesiones Tiene un hombre Si no tiene a Cristo Aquí en el corazón La riqueza No vale Nada Absolutamente Nada Nada Todo se queda De este lado De la eternidad Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Esto que estamos Leyendo Amados hermanos Es lo mejor Para ti En este día Y antes que Les presentemos A nuestro doctor Oigan Lo que Dios Le está dando A mi Juan En este día Chielito Estás ahí Y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos Con esta Tremenda Lección Verdaderamente Que es una lección Papá Que nos pone A meditar Que nos pone A pensar Muy especialmente El caso De esta señora ¿No? Hay que hacer El tesorito Allá arriba En el cielo El tesoro Donde Tiene que estar Porque Al cerrar Nuestros ojos Aquí en la tierra Estaremos abriendo Los ojos Allá arriba En el cielo Versículo 24 En adelante Dice Ninguno Puede servir A dos señores Porque O aborrecerá Al uno Y amará Y amará Al otro O estimará Al uno Y menospreciará Al otro No podéis Servir a Dios Y a las Riquezas Que lección Importante Es esta también Fíjense que Resaltan cuatro Palabras Terribles La palabra Aborrecerá La palabra Amará La palabra Estimará Y la palabra Menospreciará Que sucede Con esto Que si tú Le pones Todo el amor A Dios Si tú Te metes De lleno Con las cosas De Dios Y amas Las cosas Espirituales Pues entonces Dios de igual Forma te amará A ti Dios Pensará En ti Dios Te extenderá Su mano Derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Pero si tú No pones tu amor A Dios Sino a las Riquezas O a otros Dioses O quitas tu mirada De las cosas De las cosas De Dios Para poner Tu mente Y tu corazón En las cosas Terrenales En las cosas Temporales Pues entonces Lamentablemente En vez de recibir El amor Eterno De Dios Aquí dice Que lo que Recibirás Entonces Será Aborrecimiento Aborrecimiento Del Señor O Menosprecio Es por eso La importancia Mi hermanito De poner Nuestro amor En las cosas De arriba Y no En las De la tierra Amar a Dios Por encima De todas las cosas Que nuestro Tesoro Este puesto Arriba en el cielo ¿Por qué? Porque ninguno Puede servir A dos señores Recuerden ustedes Que cuando Dios Escribió La ley Entonces Con su propio Dedo Él dijo Yo soy Tu Dios Fuerte Y celoso Que visita La maldad De los padres Hacia los hijos Hasta la segunda Tercera y cuarta Generación De todo el que Me aborrece No te harás Dioses Delante de mí Y un Dios Puede ser Las riquezas Hay gente Hermano Que por tanto Tener Y tener Y tener Por tanto Afanarse Por el dinero Entonces Quitan Su mirada De Dios Empiezan A aborrecer Y pueden Ponerle Punta Pie O zancadilla A los demás Para tumbarlo Y agarrar Ellos Lo que tienen Los demás Que Dios Nos ayude A amar A Dios Por encima De todas las cosas Y que no tengamos Dioses Ajenos Delante Del Señor Versículo 25 Dice Por tanto Os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad Las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen En granero Y vuestro Padre celestial Las alimenta No valéis Vosotros Mucho más Que ellas Tremenda lección Nos da el Señor Con estos dos versículos Claro que valemos Más que las aves Claro que valemos Más que cualquier animal Y así como el Señor Alimenta A los animales Alimenta A las aves del cielo También está dispuesto A alimentarnos A nosotros Pero él no quiere Que vivamos afanados Cuanta gente Se levanta en la mañana Y en vez de acordarse De Dios En vez de levantar Su mirada Al todopoderoso Dios Sale corriendo A la arepa Sale corriendo Al desayuno Y corra por aquí Tira la puerta Y ni siquiera Se despide De su esposa De sus hijitos No le da un abrazo No le da un beso Por salir corriendo Afanado Al trabajo Afanado Amontonar Un poquito más De dinero Abrir el negocio Porque es que viene La gente temprano Y si no abro temprano Entonces no voy a obtener Un poquito más De dinero Hermano ¿Por qué afanarnos Tanto Cuando hay un Dios A quien rendirle Homenaje Honor A quien honor Merecen Vamos a levantar Nuestra mirada Al Señor Y a darle las gracias Por todo Lo que ha hecho Por nosotros Por la fuerza Que nos da Por la vida Por la salud No te afanes Tanto La palabra Afán Es entregar Toda mi fuerza A un determinado Trabajo O cosa Entregar Toda mi pasión Y mi fuerza Mire Entrégale sus fuerzas Al Señor Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Usted verá Como Dios Te abre las puertas Como todas las demás cosas El Señor Las añade Busquemos al Señor No nos afanemos Tanto La ansiedad Los médicos Llaman La ansiedad La locura De la ansiedad La locura De la ansiedad Así que si uno anda Afanado O ansioso Entonces Termina volviéndose Loco Termina hermano Haciendo cosas Que no debe hacer Termina abandonando Su casa Abandonando Su familia Abandonando Sus seres queridos Por estar hermano Afanado En las cosas Temporales Y terrenales Contó Jesucristo Una historia De un hombre Que el dijo Alma mía Goza Disfruta El pensó Y vio sus graneros Y dijo No yo voy a derribar Estos graneros Y voy a Hacer uno más grande Porque tengo Una gran cosecha Y voy a guardar Y a guardar Y a guardar Y así como pensó Empezó a hacerlo Y después que construyó Aquellos tremendos hilos Después que construyó Aquellos tremendos graneros Y le metió Y le metió Y le daba para abajo Para que entrara más granos Allí en su granero Entonces dijo Alma mía Disfruta Goza Alégrate Porque grandes bienes Y posesiones tienes Y dice la Biblia Que de repente Se oyó Una voz en la noche Diciéndole Necio Esta noche Vienen por tu alma Y todo lo que tú Has almacenado Todo esto Lo que tú has guardado ¿De quién será? ¿De quién será? Hermanitos No nos afanemos tanto Vamos a darle lugar a Dios Vamos a darle lugar A los matutinos Vamos a darle lugar A la palabra del Señor O irá el sabio Y aumentará su saber Como nos enseñaba papá Esta mañana El entendido Adquirirá consejo Vamos a darle lugar Al Señor Vamos a dejar De estarnos afanando Tanto por la comida Por esto Por aquello Por lo otro Por el dinero Porque todo el que busca El dinero Y va detrás del dinero Nunca lo encontrará Mientras que si usted Busca a Dios Entonces Dios Se encarga De todas Nuestras necesidades Aquí dice Mirad las aves Del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen En granero En pocas palabras No se afanan No andan ansiosa Por el dinero Por cegar Por sembrar Y como es esto Que Dios Las viste Usted ve un pajarito Hermano Bien Bien bonito Tremendas plumas Tiene el pajarito Usted ve los lirios Del campo Hermano Tremendos lirios Del campo Verdecito Y aquellas Tremendas rosas Aquellas Tremendas flores Y usted dice Que belleza Bueno Así quiere Dios Poner tu vida Poner tu alma Así quiere Dios Poner tu rostro En la medida Que tú te acuerdes De él No te afanes tanto Por el vestido Por la comida Todo eso es temporal Todo eso es pasajero Pon bonita tu alma Pon bonito tu espíritu Pon bonito tus pensamientos Con la palabra del Señor Que si así tú lo haces Entonces Dios se encargará De poner bonita tu vida Y que nada te falte Que Dios te bendiga No te afanes Ni seas ansioso No te afanes 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 ¡Gracias!